¿Qué te parece si te digo que te puedes comprar unos auriculares True Wireless que te duren toda la vida? ¿Para qué quiero yo unos que me duren toda la vida? Toda la vida. Tú imagínate, pagas hoy y no pagan nunca más. ¿Por qué? ¿Y cómo no se va a romper? Es que si se rompe, son los únicos que puedes arreglar. Amigo. Es que son los nuevos Fairbats. ¿Os acordáis? De Fairphone. ¿De Fairphone? ¿Lo vi en el mobile? ¿Sí? ¿Hablaste con ellos? Austero. Más pequeño no podía ser. Era muy pequeñito. Era un armario. Y en la mano, el teléfono, se notaba que era muy reciclado. Claro, pero es que, vamos a ver, Fairphone es la única empresa del mundo que no gana a nadie en nada, excepto en una cosa, donde hunde a la competencia, que es en reparabilidad y cuidar al medio ambiente. Creo que ibas a decir en stand pequeño, tío. No, no, también. Entonces, un stand gigante iría un poco contra los valores de la empresa. Esto es una pequeña empresa holandesa que se propuso, oye, vamos a hacer productos que cuiden el medio ambiente, que sean sostenibles a largo plazo y que fomenten un poco la reparabilidad de los mismos para que no se te quede obsoleto en dos, tres, cuatro años cuando realmente podría durar mucho más. Entonces, sacaron el Fairphone, que de hecho se actualizó el primer modelo hace nada, después de siete años. Se volvió a actualizar, o sea, para que veáis que no es humo, sino que cumplen lo que dicen. Y aparte de ser materiales reciclados en su mayoría, como dice José, pues el índice de reparabilidad es el mejor que hay. Entonces, han sacado unos auriculares, true wireless, cancelación activa de ruido, un driver de 11 milímetros que tiene buena pinta, un revestimiento de titanio, en fin, guays, vale, 149 euros, un poco más feos que los demás, con la caja un poco más fea, pero todos los elementos se pueden cambiar y reparar. Por ejemplo, la batería de cada auricular por separado es fácilmente accesible, es cambiar una pintaquita como una pila de botón, pues la cambias por otra, chimpum, la batería de la caja del estuche lo puedes cambiar, las gomas, los aros de silicona, el puerto, absolutamente todo, para que tú tengas tus auriculares, que se van a oír muy bien, y no tengas necesidad de cambiarlos. A ver, está bien, ¿eh? Curioso. Digo que hay que ver cuán accesible va a ser esos materiales de reparación, porque a lo mejor yo me lo compro por internet, porque no creo que se venda a nuestro mercado así como así, ¿no? Esto entiendo. No, yo creo que se vende por su web, sí. Por su web, ¿no? Pues eso, puede pedir el recambio, ¿no? A lo mejor… La pregunta es cuánto te costará la batería, por ejemplo, de repuesto. No sé, no sale en la… Pocos, a ver, seguramente, sí. La historia sería que fuera barato, ¿no? Repararlo, porque si no te compro otros. Pero el que se compra eso, se lo compra ya más por ética y por responsabilidad medioambiental. Claro, 100%. Esto va a perder en características cualquiera. Sí, y que el precio, seguramente el precio de la batería y el envío, muy, muy barato tampoco será, que te envíes eso desde Holanda o desde… Son muy pequeñitos, ¿eh? O sea, tienen garantía de tres años. El envío va por peso. Tienes un periodo de prueba de 14 días con reembolso total del 100%. Está bien. Baterías reemplazables en el interior de los auriculares y en estuche cargador. A ver, ¿y cuánto cuesta eso, tío? ¿Cuánto cuesta como reparar? Tiene que ser barato, si no, no tiene sentido. No, en los auriculares sí, pero en la reparación. O sea, en las piezas. ¿Una batería? ¿Una batería en una caja? Batería reemplazable, resistencia al agua, tal y cual. Más información sobre nuestro enfoque justo. No, esto no. Precio del kit de reparación. Porque claro, estoy dándole yo una vuelta ahora. Porque claro, tú vendes unos auriculares, ¿vale? Eres una persona ecológica. Se tienen que transportar en algún medio que contamina. Pero claro, si después yo te pido otra batería… Es otro envío. Es otro envío. Y si después quiero cambiar la goma y te la pido, es otro envío. Tienes los precios de la reparación. Es otro envío. Para eso me compro otros auriculares para otros tantos años y ya está. Es que tenemos precios de reparación de… Venga, va. A ver. La caja, 13 euros. Repararla. Entiendo la batería de la caja. La batería para la caja, 12,95. 12,95, batería para la caja. Vale. El interior de la caja, 39,95. Oye, ¿y si me lo hago a piezas? Cada auricular, porque lo puedes cambiar uno de los auriculares. Si te ha jodido solo uno. Si lo sumamos son 150 euros, cuidado, ¿eh? Claro. Una batería individual de un auricular, 9,95. ¿Vale? Anillos de silicona y tapones, 4,95. Es la hostia realmente que puedas cambiar. O sea, es muy guay. Es muy guay. O sea, efectivamente, bueno, lo que hablábamos, tío, por algo hay que empezar, ¿no? Sí. O sea, si no es perfecto, habrá mil cosas un poco extrañas, pero bueno, está guay, ¿no? A mí me apetecía dar… No lo va a comprar nadie, pero está guay. Sí, no, pero bueno, habrá gente, hay poca, por supuesto. Hay muy poca gente, pero hay gente que seguro que sí que se siente identificada, ¿no? Con un producto de este tipo de tío. Sí, pasa que yo siempre… Bueno, llevan bastante tiempo esta gente existiendo. Me llama la atención. Sí, 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 mucho. Porque yo se hubiera apostado, yo diría que, joder, ojalá le fuera increíble y la mejor de las suertes, pero… Sí, que es un modelo de negocio difícil de mantener en el tiempo. Condenados a… Hombre, a ver, si solo tienen venta web y seguramente con los dispositivos, los teléfonos, hagan muy poquitas unidades y lo demás sea todo… Claro, claro. Lo tienes que pedir reservar y cuando lo tengan te lo envían y ya está, ¿sabes? Sí, seguramente. Es más fácil llevar la empresa, ¿sabes? Sí, es cierto. Sí que no tienes mucho riesgo, ¿no? Es un rollo, me compran uno con el dinero por delante, lo encargo… Exacto, fabricación… Fabricación, enviado… Ya está, entiendo que será algo así, ¿no? Yo también entiendo. Sí, es más fácil. Pero bueno, es interesante cuanto menos, ¿no? Bye. Gracias por ver el video.